Noticias del Táchira Buenos días para todos, estamos hoy condecorando a abogados y abogadas que trabajan en diferentes instancias del quehacer judicial y también algunos directores, directoras de diferentes entes, no solamente abogados, sino también médicos, periodistas, licenciados, militares que han hecho un trabajo encomiable por la justicia, por la paz y sobre todo la prosperidad del Estado Táchira Noticias del Táchira